Hace pocas semanas, empezó la nueva temporada de 2019, de la mayor league soccer americana. De los 24 equipos que compiten este año en la mayor league soccer, hay un equipo debutante, que la jugará por primera vez en su historia. Concretamente, se trata del fútbol club Cincinnati. Precisamente, el club de Ohio, fue el campeón del 2018, de la temporada regular de la USL, conocida como la United Soccer League Championship, considerada como la segunda división. El fútbol club Cincinnati fue fundado el 12 de agosto de 2015. El principal propietario del club es Karl Lindner. En su primera temporada en la United Soccer League, en 2016, el club vatió tres veces, el récord de asistencia de público en su competición. En septiembre del 2016, estableció en un partido contra el Orlando City B, un récord de 24.376 espectadores. Al finalizar la temporada regular del 2016, el Cincinnati ocupó un tercer puesto en la conferencia este, clasificándose para los playoffs, donde fue eliminado por el Charleston Battery. Debido a su gran primera temporada, el equipo despertó la atención mediática, y empezó a ser valorada la posibilidad, de poder participar algún día, en la expansión de la mayor league soccer. Los propietarios del club, iniciaron negociaciones con la mayor league soccer, sobre una posible franquicia de expansión a principios de 2016, y Cincinnati se anunció como una de las diez ciudades que habían expresado interés en los espacios para albergar al 25 a 28 equipos en la MSL. El comisionado de la MLS, Don Garber, visitó Cincinnati en diciembre de 2016, para recorrer el Estadio Nippert, y reunirse con los funcionarios de la ciudad y los clubes, felicitando a la ciudad y los fans. El Cincinnati formalmente presentó su oferta de expansión en enero de 2017, incluida una lista de posibles ubicaciones de estadios. En 2017, el club realizó una gran campaña en la US Open Cup, donde pudo eliminar a dos equipos de la MLS, alcanzando finalmente las semifinales, donde fue eliminado. Mientras en la temporada regular de la United Soccer League, alcanzó en 2017 un sexto puesto en la conferencia este. El 29 de mayo de 2018, la mayor Liga Soccer, anunció que el Cincinnati se uniría a la liga en 2019, como un equipo de expansión bajo la marca de fútbol Club Cincinnati. Para dicho fin, se está construyendo el West End Stadium, un nuevo estadio de fútbol específico para 26.000 personas, y cuyas obras se prevén que finalizarán para el año 2021. Mientras tanto, el club jugará sus partidos como local, en el estadio Nippert en Cincinnati. El recinto, también el hogar del equipo de fútbol americano Cincinnati Bearcats. El estadio tiene una capacidad para acoger a 33.800 personas. En julio de 2018, el fútbol Club Cincinnati firmó a sus primeros dos jugadores de la MLS, Fernando Adín Fateh y Alase. Adi fue el primer jugador designado del equipo. Ambos jugadores fueron prestados al Cincinnati Uzitian por el resto de la temporada 2018. El FC Cincinnati seleccionó a cinco jugadores más, de ciertos equipos de la MLS en el proyecto de expansión, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2018. El Cincinnati mantiene una interesante rivalidad, con otro club del estado de Ohio, el Columbus Crew. Esa rivalidad ya se manifestó cuando se encontraron en la US Open Cup de 2017. Ahora se verán las caras en la mayor Liga de Soccer. El club disfruta de una gran popularidad en la ciudad, y sus partidos suelen tener buenas asistencias de público. Existen cinco reconocidas peñas de aficionados. Esas peñas son, The Legion, The Pride, Queen City Firm, Die Inmensta, y The Big Eid. De momento, la concesión de la franquicia al FC Cincinnati, para participar en la MLS, trae la competición La Paridad, con un total de 24 equipos. Se prevé, que para el año 2020, puede incluirse al Miami, de David Beckham, como un nuevo equipo en la MLS. En la plantilla del Cincinnati, para la temporada de estreno de la MLS, destacan jugadores como Roland Lamar, internacional de la selección belga, y exjugador de Osasuna y Anderlecht, entre otros. Lo que está claro es, que el FC Cincinnati va a aportar mucha pasión e ilusión, por parte de sus jugadores y de su afición, a una competición, que cada vez gana más en popularidad e interés en todo mundo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del vídeo. Si deseas que te haga un vídeo sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación. El club del que quieres que te haga un vídeo, y sobre el cual existe información en internet.